Good morning, good afternoon, good evening, how are you? ¿Cómo estáis? Sea la hora que sea a la que me estáis viendo. Bueno, hoy os traigo este vídeo aquí integrado en esta lista de reproducción de English Basics porque me estáis pidiendo que haga dictados de números. Pero para hacer dictados de números, primero hay que saberse muy bien los números. Y sé que algunos de vosotros todavía tenéis ciertas dudas con cómo decir los números en inglés. No quizá con los más básicos, aunque a veces también, pero sí con números especialmente grandes. Así que hoy te voy a despejar todas las dudas del mundo para que tú puedas contar desde el número 0 hasta el infinito y más allá. Si estás listo, coge lápiz y papel, yo ya lo tengo preparado, y vamos allá, vamos a contar en inglés. Bueno, ¿qué pasa con los números que nos liamos tanto? A ver, ¿qué problema hay? Bueno, pues a partir de ahora no va a haber ninguno. Sabemos los números del 1 al 10. Yo sé que con esos no tenéis prácticamente ningún problema. Vamos a repasarlos por si acaso. Empezando por el cerito, que a veces se dice O, como si fuera una O, o a veces se dice Zero. ¿Bien? Entonces tenemos el Zero, One, Two, Three, Four, Five, Six, Seven, Eight, Nine, Ten. Hasta aquí sin problema. Quizá un poquito con el Tres, cuidado con decir Tree, porque eso es árbol, nada que ver. Es Three y cuidado con el 8, que solemos complicarnos porque vemos ahí la G-H-T y decimos, uy, ¿cómo se pronuncia esto? Pues una simple T, Eight, Eight. Bien, entonces del 0 al 10 no hay ningún problema. Después vienen un par de ellos que son un poquito especiales, que son el 11 y el 12, que no siguen una estructura igual que la que siguen el resto de números. Estos dos son eleven y twelve, eleven y twelve. Y a partir del 13 y hasta el 19 es una edad preciosa, son los años adolescentes y, de hecho, a los adolescentes les llamamos teenagers. ¿Por qué les llamamos teenagers? ¿Por qué decimos que están en sus teens? Cuando alguien está en los teens es porque está en este rango de edad entre los 13 y los 19 años, porque estos números finalizan así, teen, largo, teen. Entonces decimos, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Es un teen así, larguito. ¿Por qué digo esto? Porque tendemos a confundirlo con los números redonditos, que son los del 20, 30, 40, 50. ¿Por qué? Porque estos son twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty y ninety. Es un ti seco, corto, rápido, nada que ver con el fourteen. Fijaos en la diferencia. Fourteen, forty. Fifteen, fifty. Sixteen, sixty. Seventeen, seventy. Es más seco, es más rápido, es más redondito, más, pum, sequito. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando tengo un veintitantos, treinta y tantos? Aquí ponemos un guioncito. Y entonces, si el 20 es twenty, voy a decir twenty-one, twenty-two, twenty-three, twenty-four, y así sucesivamente. Lo mismo con los treintas, con los cuarentas, voy a decir thirty-five, forty-six, fifty-two, seventy-nine, or whatever, cualquier número. Pero vamos a decir primero el número redondito, fifty, por ejemplo, cincuenta, y luego, si quiero decir cincuenta y seis, pues fifty-six, con el guioncito. ¿Hasta aquí? Perfecto. Llegamos al noventa y nueve, ninety-nine, siguiendo este mismo esquema. ¿Y qué pasa? Pues que ahora ya nos encontramos con el primer número así importante que tiene el uno delante y dos ceritos, que es el one hundred o a hundred. Podemos decirlo de ambas formas. Es decir, ponemos la palabra hundred detrás. ¿Qué quiero decir doscientos? Two hundred. Trescientos, three hundred. Cuatrocientos, four hundred. Quinientos, five hundred. Six hundred, seven hundred. Eight hundred, nine hundred. Generalmente, cuando queremos decir ciento y algo, o doscientos y algo, lo que hago es poner el and entre el hundred y el resto del número. Por ejemplo, si tengo el número ciento setenta y siete, pues voy a decir one hundred and seventy-seven. O sea, el and lo ponemos generalmente detrás de los hundreds. Pero, esto no siempre es así. Es decir, si te zampas el and porque tienes hambre, pues no pasa nada. Puedes decir one hundred seventy-seven. Perfectamente. No decimos el and y no pasa nada. ¿Y qué pasa? Pues que llegamos al novecientos noventa y nueve, O sea, que siguiendo esta misma regla sería nine hundred and ninety-nine y nos encontramos con el número mil, one thousand o a thousand. De ambas formas es correcto. A thousand, two thousand, three thousand, four thousand, five thousand, six thousand, seven thousand, eight thousand y nine thousand. ¿Qué hacemos con esos números que hay entre medias? Es decir, yo tengo, por ejemplo, el dos mil cuatrocientos sesenta y cinco. Pues voy a decir two thousand four hundred and sixty-five. Me parece que había dicho ese, ¿verdad? Lo estoy diciendo en memoria. Bueno, otro. El tres mil cuatrocientos veinte. Three thousand four hundred and twenty. En el inglés británico los números redondos, los twenty, thirty, forty, fifty, pronunciamos la T así como más sonora, ¿no? Decimos forty, fifty, sixty. Sin embargo, en el inglés americano dicen una T mucho más suavecita. Twenty, thirty, forty, fifty. ¿Vale? Bueno, seguimos. ¿Cómo dirías entonces, por ejemplo, el cinco mil trescientos ochenta? A ver. Piensa. Cinco mil trescientos ochenta. Pues sería five thousand three hundred and eighty. Puedes omitir el and y decir five thousand three hundred eighty. O el seis mil ochocientos veinticuatro. Six thousand eight hundred and twenty-four. Fácil, ¿no? Y así, contando, contando los thousands, llegamos al nine thousand nine hundred and ninety-nine. ¿Y qué ocurre después de este? Pues que llegamos a los diez miles. Ten thousand. Y lo mismo ocurre con el resto de los diez miles, que serían veinte miles, treinta miles. Es decir, twenty thousand, thirty thousand, forty thousand, fifty thousand, sixty thousand, seventy thousand, eighty thousand, ninety thousand. Vamos a hacer así algún número intermedio, por ejemplo. Espera, que me lo apunto porque como lo tenga que decir de memoria luego no me acuerdo cuál he dicho. Vamos a poner, por ejemplo, el treinta y cinco mil novecientos quince. ¡Ay, qué bonito! Pues vamos a decir thirty-five thousand nine hundred and fifteen. O, por ejemplo, el cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y ocho. Forty-seven thousand four hundred and seventy-eight. Bueno, ya vas pillando cómo funciona, ¿no? De esta manera, ¿qué ocurre? Pues que llegamos al noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve. ¿Qué sería? ¿Cómo sería? Dímelo tú. Piensa en un momento noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve. Ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine. Y ya sabes que el and lo puedes omitir. Ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine. Y llegamos a los cien miles. A hundred thousand o one hundred thousand. ¿Cómo decimos entonces doscientos mil? Two hundred thousand. Trescientos mil. Three hundred thousand. Cuatrocientos mil. Four hundred thousand. Quinientos mil. Five hundred thousand. Y así sucesivamente con el six hundred thousand, seven hundred thousand, eight hundred thousand, nine hundred thousand. ¿Cómo digo entonces, por ejemplo, doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos? A ver, doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos. Pues two hundred and fifty-four thousand four hundred. Doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientas personas. Pues two hundred and fifty-four thousand four hundred people. Contando, 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 llegamos al novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve. ¿Cómo será este? Pues nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine. Muy bien. Ya lo tienes controlado. Y después de este, ¿qué viene? Por ejemplo, si quiero decir siete millones ochocientos setenta y siete mil cuatrocientos veinte. Ya no sé cuál he dicho. Siete millones ochocientos setenta y siete mil cuatrocientos veinte. Me lo he apuntado, que luego si no. Pues voy a decir. Seven million eight hundred and seventy-seven thousand four hundred and twenty. Hmm, repito. Seven million eight hundred and seventy-seven thousand four hundred and twenty. Y así pues llegas a los nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve. Y este es nine million nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine. ¡Guau! ¡Cuánto nine! Y así llegamos, ¿a qué? A los mil millones. O lo que es lo mismo, one billion. Por cierto, sí que tenéis que saber que muchas veces, sobre todo cuando hablamos de los miles, el dos mil y pico, tres mil y pico, cuatro mil y pico, en habla inglesa vais a escuchar otra manera diferente de decir los números porque tienden a no complicarse la vida, ellos tienden a no complicarse la vida, a hacérselo facilito. Y en lugar de decir, por ejemplo, el cinco mil novecientos setenta y siete, así, tal cual lo diríamos, que sería five thousand nine hundred and seventy-seven, lo que dicen es fifty-nine hundred and seventy-seven. Es decir, tiene su lógica porque lo que hacen es decir cincuenta y nueve cienes y luego el setenta y siete, fifty-nine hundred and seventy-seven. Y con los años, ya sabéis que los decimos como si fueran dos números separados. Por ejemplo, el mil novecientos ochenta y cuatro lo que hacen es decir nineteen eighty-four, dos mil veinte, twenty twenty, mil ochocientos setenta y cinco, eighteen seventy-five. Así que que no te extrañe si oyes las cifras dichas de este otro modo. Bueno, ahora sí, ya estamos listos para hacer dictados de números, así que si te ha gustado el vídeo, suscríbete, déjame un like, y para practicar un poquito, escríbeme aquí en los comentarios en qué año naciste tú. Nos vemos muy prontito en los próximos dictados de números. ¡Hasta pronto!